Duerme, 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 me grito Te va a traer codornices para ti Te va a traer ricas frutas para ti Te va a traer canas de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si negro no se duerme Viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita chica-pumba, chica-pumba Ja-pumba, chica-pum Duerme, duerme, me grito Que tu mami está en el campo, me grito Trabajando, trabajando duramente Trabajando, sí, trabajando y va de luto Trabajando, sí, trabajando y no le pagan Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo Trabajando, sí, par de gritos, chiquitito Par de gritos, sí, trabajando, sí, trabajando, sí Duerme, 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 me grito Que tu mami está en el campo, me grito Me grito Me grito Me grito ¡Gracias!